Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gran saludo y un gran abrazo para todos ustedes. Estas son las noticias Gamer del día de hoy, chicos, y obviamente del mundo de Nintendo Switch. Chicos, como una mala señal queda lo siguiente. Bethesda confirma que la versión física de Wolfenstein Youngblood para Nintendo Switch no incluirá cartucho. Nos llegan las palabras interesantes, precedentes, interesantes por decirlo menos, precedentes de la cuenta oficial de Twitter de Bethesda en la que ellos confirman que la versión física de Wolfenstein Youngblood para Nintendo Switch no incluyera cartucho. Es lamentable. Todos lo hemos podido conocer en la respuesta a un fan que preguntaba sobre el tema y al cual respondieron de la siguiente manera. El fan dice, por si eran moscas, yo ya he descartado comprar el juego, que iba a ser una compra seguro en físico, pero si solo vendrá una caja y un código, pues en la tienda se queda. A lo que Bethesda responde, hola chicos, hemos actualizado nuestro FAQ con la información y efectivamente la edición física de Nintendo Switch vendrá sin cartucho y requerirá descarga. Les dejamos el enlace con los siguientes detalles. De verdad, me parece lamentable. Lamentable. ¿Por qué? Porque ¿cómo hablamos de una edición física de un juego si no trae un cartucho? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que para ustedes, Bethesda, lo físico es la caja? Por favor, ese chiste a otro lado. De verdad, mal por Bethesda, lo han hecho bien en otras ocasiones. No sabemos si aquí habrá un problema con el Royalty, que pagan obviamente por los cartuchos. No sabemos cuál es el acuerdo. Mal por Bethesda y mal por Nintendo en este caso. De verdad, no traer cartuchos y traer solo un código de descarga no es formato físico. Lo siento, Bethesda, se equivocan aquí. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Por mí, está bastante mal. Y en otras noticias, algo que sí, sí nos puede hacer muy felices es que Disney planea lanzar Disney Plus en Nintendo Switch. ¡Es impresionante! Les traigo una interesante noticia relacionada con Disney Plus, que es un servicio de streaming de Disney semejante a Netflix o a Hulu. Y que está obviamente protagonizado por todos sus proyectos más emblemáticos. ¿Quién no iba a decir que en la presentación del servicio iba a aparecer un Nintendo Switch entre los dispositivos compatibles? Pues así ha sido. En la imagen promocional aparece la consola híbrida como una de las plataformas donde planean lanzar el servicio. Y cabe destacar que el acuerdo solamente se había cerrado con marcas como PlayStation 4 o Roku TV. Y con el resto de compañías se estaban negociando. Al parecer, Nintendo ya está entre los afortunados que contarán con el servicio de Disney Plus. Ojo, que Disney Plus ofrece servicios de Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, la Century Fox, la Fox Search Lake y Blue Sky. Que son estudios buenísimos donde podremos disfrutar de películas, series y un montón de contenido. Si es que esto aparece en Switch como se vio en la presentación que hizo Disney Plus hace unos días. Así que, ¿qué opinan ustedes, chiquillos? ¿Se suscribirían? De verdad, sería genial. Porque la suscripción sería igual de económica que costar suscritos a Netflix. Y podrían disfrutar de todo el universo de Marvel, de Lucasfilms. Hablamos de Star Wars, hablamos de Fox y todas sus grandes películas y series. Sin contar lo que es Disney y Pixar ya por sí mismos. O sea, de verdad, no veo pérdida. Así que, si es que se hace realidad esto y Disney Plus llega a la Switch, creo que es un rotundo éxito. Y es el camino que deberían tomar varias, varias aplicaciones que se verían bastante beneficiadas de estar en la consola de la Gran N. Y chicos, esto es hermosísimo. La Nintendo UK Store, que es la store de Inglaterra, ofrece un blog de dibujo, un lápiz y un sacapuntas especial con la reserva de Super Mario Maker 2. Sí, la tienda oficial de Nintendo Inglaterra ha compartido los regalos que recibirán aquellos usuarios que reserven Super Mario Maker 2 en dicha web. El juego cuesta 49 libras y se trata de un set que incluye un blog de dibujo especial para crear mapeados en el juego, un lápiz y un sacapuntas tematizados de Mario Maker. También habrá un segundo pack disponible que es el juego y un set de diorama que cuesta solo 10 libras más. El diorama también está disponible para comprar por separado. Como pueden ver, así lucen ambos packs, tanto el juego con el blog y el lápiz, como el set del juego más el diorama. ¿Qué les parece? Se ve bastante bonito y obvio que Super Mario Maker 2 está previsto que sea lanzado en exclusivo para Nintendo Switch en algún momento del mes de junio. ¿Ustedes lo van a comprar? Yo estoy bastante tentado. Sí o sí creo que me voy a hacer con este juegazo. Y otra muy buena noticia que llega a Nintendo Switch es el nuevo diseño del box art de God Eater 3 para Nintendo Switch. Tras el sorprendente anuncio de ayer por parte de Bandai Namco, ahora nos llegan noticias relacionadas con el estreno de God Eater 3 en forma del box art que lucirá al menos la versión japonesa del juego. Este ha sido revelado esta misma madrugada y pueden echarle un vistazo en las imágenes que estoy compartiendo a continuación. ¿Qué les parece? Recuerden que este juego se lanza el 12 de julio, así que si están interesados en comprarlo, les recomiendo reservarlo de verdad porque es un juegazo que nos trae Namco y no tiene ningún tipo de pérdida. Además, si ustedes lo reservan, pueden conseguir los atuendos de Tale of Vesperia de regalo. Así que yo creo que es un juegazo y de verdad, nuestra billetera no da para más con tantos juegos. Bueno, de verdad, es impresionante la cantidad de juegos y títulos que están llegando a la Switch. De verdad, a mí me sorprende. Me sorprende bastante para bien. Y lo que sí, la economía no acompaña, pero bueno, hay para todos los gustos y si no te alcanza para algo, bueno, siempre estará ahí para que lo puedas comprar. Y chicos amantes del TSG. Confirmado los detalles de la retransmisión en directo del campeonato internacional de Pokémon en Europa. Hoy se ha compartido una nota de prensa donde se han confirmado los detalles de la retransmisión del directo del campeonato internacional de Pokémon en Europa. Y donde desde el día 26 al 28 de abril de 2019, los competidores y fans se reunirán en el Strel Berlin en Alemania para formar parte del campeonato internacional de Pokémon Europa. Aquellos que lo puedan asistir al evento de puntuación clasificatoria en el circuito europeo, tendrán la oportunidad de disfrutar de toda la acción junto con el análisis del juego por parte de un plantel de expertos comentaristas en el directo que será desde Berlín a través de tres canales. La retransmisión tendrá lugar solamente en inglés en los canales de Twitch de Twitch TV Pokémon, Twitch TV Pokémon TSG y Twitch TV Pokémon Tournament. El viernes 26 de abril desde las 9 y media de la mañana habrá cobertura de partidas de Pokémon JCC que es el TSG. Y también combates de videojuegos el sábado 27 de abril desde las 9 de la mañana cobertura de Pokémon Tournament DX, partidas de TSG y combates de videojuegos. Y también el domingo 28 de abril desde las 9 de la mañana estarán las finales del Pokémon Tournament del JCC y también de videojuegos de Pokémon. Habrá muchos comentaristas, habrá también reflexiones acerca de las cartas, lo que se viene para el TSG y también análisis de los combos y golpes que se hagan en Pokémon Tournament DX. Para mantenerse al tanto de todas estas novedades pueden ver el programa en Play Pokémon en Pokémon.es Play Pokémon. ¿Qué les parece? ¿Lo van a ver? Si quieren que lo mostremos aquí en el canal no hay ningún problema, puedo estar mostrando tal vez, podamos hacer algún directito o algo el día domingo viendo las finales de los torneos de Pokémon Tournament y también de Pokémon TSG. Así que si les gusta la idea, déjenmelo en los comentarios y hacemos un directito y disfrutamos de esas finales y también, ¿por qué no? Nos jugamos unas partiditas nosotros. Así que me lo dejan en comentarios y yo feliz hago un directo ese día domingo y la pasamos muy pero que muy bien tempranito en la tarde para que sí nuestros amigos de España puedan también disfrutar de esta actividad. ¿Ya? Me dejan en los comentarios y obviamente vamos a estar disfrutando el domingo. Chicos, 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 y por si fuera poco, Niantic anuncia el concurso de instantáneas hashtag GoSnapshot de Pokémon GO. Sí, nos llegan muy buenas noticias para todos los jugadores de Pokémon GO ya que Niantic ha confirmado hace apenas unos minutos un nuevo concurso para sus usuarios. Se trata de un juego de fotografías con la nueva función de cámara de la aplicación. Este es el mensaje que se publicó en la compañía en su blog oficial. Y dice así, entrenadores, nos habéis dejado de piedra con las fotografías que habéis sacado con la nueva función instantánea de GO en vuestras aventuras por el mundo real con vuestros Pokémon favoritos. Desde el lanzamiento de instantánea de GO, los entrenadores de todo el mundo habéis creado verdaderas obras de arte. Ahora es el momento de poner a prueba esas capacidades innatas para la fotografía. Y estamos muy felices de anunciar el desafío hashtag GoSnapshot, donde podrán demostrar vuestro buen ojo para la creatividad. E invitamos a los entrenadores a participar en los tres desafíos exclusivos del concurso, cada uno con un motivo concreto y una tarea para sacar fotos con vuestros Pokémon. El primer desafío se llama Aventura Desafío de Compañero. Al llenar la galería de fotos de vuestro compañero Pokémon, este desafío queremos que los entrenadores nos enseñen fotos que pongan de manifiesto la conexión entre ellos y su compañero Pokémon. Pueden usar vuestros momentos compartidos en el parque o algunos momentos divertidos en casa y queremos saber por qué vuestro Pokémon es vuestro compañero Pokémon. La fecha del desafío es desde el 15 de abril al 24 de abril del 2019. ¿Qué hay que hacer? Publicar las fotos favoritas en Instagram o en Twitter con la etiqueta hashtag GoSnapshot y hashtag BootyChallenge. Bien, eso es para lo que es amigo Pokémon o compañero Pokémon. Y luego está la aventura número 2 que se llama Desafío de Habitat. Dice, en nuestro desafío de Habitat queremos que los entrenadores saquen las mejores fotos de sus Pokémon en su hábitat natural. Así, conocerán un poco más sobre vuestros Pokémon. Comprenderán el tipo y la información de la Pokédex sobre un Pokémon es un factor muy importante para ganar este desafío. Las fechas son las de el 29 de abril al 8 de mayo del 2019. ¿Y qué hay que hacer? Publicar 3 fotos favoritas en Instagram o en Twitter con las etiquetas hashtag GoSnapshot y hashtag HabitatChallenge. La aventura número 3 que se llamará Desafío de Creación de Go quiere hacer lo siguiente. Con la instantánea de Go las posibilidades de dónde y cuándo y cómo sacar fotos de realidad aumentada de vuestros Pokémon son casi ilimitadas. En nuestro desafío de Creación de Go os pedimos que nos enseñen los innovadores que pueden llegar a ser con la instantánea de Go. Tenemos muchas ganas de ver a dónde les lleva vuestra creatividad entrenadores. La fecha de desafío es del 13 de mayo al 22 de mayo del 2019. ¿Qué hay que hacer? Publicar 3 fotos favoritas en Instagram o en Twitter con las etiquetas hashtag GoSnapshot y hashtag GoCreateChallenge. ¿Qué hace falta para ganar y qué consiguen los ganadores? Se seleccionará al ganador del primer premio y a los subcampeones según su originalidad, creatividad y la composición visual divertida de sus instantáneas. Cada subcampeón conseguirá que en una Poképarada aparezca su foto ganadora durante nada menos que 3 meses. Y el super ganador de cada desafío recibirá una Poképarada y se le pagarán los costes de viaje y las entradas para asistir al festival de Pokémon GO 2019 que elija alrededor del mundo. ¿Quieres saber cómo sacar una instantánea de Go? Puedes consultar la página de Pokémon GO y de Niantic. También encontrarás ahí los términos y condiciones del concurso. Así que a sacar fotografías con el equipo de GO. Chicos, me parece super ultra entretenido el concurso. Creo que de verdad podrían participar sin límite de países. Así que me parece muy pero que muy entretenida este llamado concurso con las fotos de sus Pokémon. Así que si quieren participar, chicos, pónganle bueno. Miren que se pueden ganar un viaje a cualquier festival Pokémon GO que hay en el mundo con todos los gastos pagados. Así que háganla, háganla porque va a salir re bonito. Y seguimos con noticias de Pokémon en Nintendo Switch. Y dice... La próxima expansión del JCC Pokémon será la primera en incluir cartas de equipos de relevos con 3 Pokémon. Nos llegan interesantes noticias para aquellos que coleccionen las cartas del JCC Pokémon. Hoy se han develado los primeros detalles de la próxima expansión del juego. Estos proceden de Japón, donde se ha confirmado que esta nueva colección conocida como Sky Legend será la primera en incluir tarjetas de equipos de relevos con 3 Pokémon. En concreto, se ha mostrado una carta donde aparecen los pájaros legendarios Articuno, Zapdos y Moltres en la misma. Le pueden echar un vistazo en la imagen que estoy compartiendo en este video. Lo más increíble de todo es el ataque de este Pokémon. Para empezar dice... El primer ataque nos pide 4 energías, de las cuales son... Una de fuego, una de agua, una eléctrica y una de tipo incolora. Y se llama Trinity Burn, que quita 210. ¿Bien? Pega 210. Luego tenemos Sky Legend GX, que es el ataque GX de este Pokémon. Y que en el fondo ocupa las mismas energías que ocupa Trinity Burn. Y dice lo siguiente... Dice... Si este Pokémon ataca con este ataque GX, puedes cambiarlo y ponerlo en tu mazo junto a todas las cartas de energía adicionadas a él. Si además... Ojo, que el Sky Legend GX solo pide una energía incolora. Pero tiene un efecto extra si es que ustedes le añadieron una energía de fuego, una eléctrica y una de agua. Dice... Si este ataque fue ejecutado con una de estas... O sea, con estas energías extras. El ataque pega 110 de daño a 3 Pokémon de tu oponente. O sea... Ufff... Lo que pega eso. Si ocupamos las mismas cartas que se ocupan para el Trinity Burn, podemos pegar 110 de daño a 3 de los Pokémon de nuestro oponente. Yo creo que es un daño a la banca considerable. Y la cantidad... Yo creo que este mazo va a ser perfecto para jugar con todas las aves Pokémon. Porque si ustedes se fijan, en el TSG, todas las aves Pokémon tienen un efecto a banca. Tanto propia como del rival. Así que, ojo que el mazo de los pájaros legendarios se viene y se viene bastante, bastante pesadito. Así que, ténganlo en consideración. Es una carta hermosa aparte. Y, bueno, 300 puntos de vida. Imagínense lo que es esta bestialidad. Con otra carta que le añada un poco más de vida. Va a ser casi inmortal y sacársela de encima va a ser muy, pero que muy difícil. Así que, chicos, espero que les hayan gustado las noticias del día de hoy. Se lo han hecho con cariño y espero que sigan apoyando a esta sección del canal. Que se hace, obviamente, para informarles de todos los acontecimientos importantes que están sucediendo en el mundo de los videojuegos. En el mundo de Pokémon y en el mundo de Nintendo Switch. Los quiero un montón. Si les gustó, ya saben, un like. Suscríbete si no estás suscrito. Deja tu comentario y dale mucho amor a este video. Nos vemos en unas siguientes noticias gamer. Adiós.